Usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, a esta hora nos encontramos desde la Basílica Santa Teresa. Estamos esperando que inicie la procesión, que se tiene prevista una procesión histórica para los caraqueños y para toda Venezuela. A mi lado se encuentra Carmen Serpa. Ella es concejal, pero además fue agredida dentro de la misa. Palabras del Cardenal Urosa Sabino provocaron una reacción. ¿Qué fue lo que pasó, Carmen? Primeramente decir que el mundo ha escuchado al Papa dando un mensaje de paz al mundo, pidiendo el paz, la paz para todos. Y aquí vemos como Urosa hoy ha dado un discurso ofensivo, faltándole respeto porque está polarizado. Es un mensaje para un grupo, él rechaza al pueblo valioso y a los chavistas. No le caemos bien. Hoy había aquí gente que puede ser opositora, hay gente que estamos con la revolución. Es una falta de respeto a lo que vivimos el día de hoy. Y eso forma parte de un guión que ofreció la derecha donde decía, la derecha había dicho que aquí en Venezuela no se iba a dar la Semana Santa. Que no iba a haber ninguna Semana Santa para nadie. Y entonces forma parte de ese guión, de ese mensaje que dio, que hoy fue una misa la peor que hemos escuchado en todos los años. Nosotros que venimos siempre a la iglesia, que somos devotos de Nazareno. Y hoy fue una misa terrible porque forma parte de un guión, porque aquí hemos visto como varios señores de la derecha han venido a declarar por ese mensaje. Queremos felicitar que a pesar de esa campaña y de todo el odio de los señores que son de un partido de oposición, la iglesia, Urosa forma parte de la mesa de la unidad, de la MUN. Entonces hoy dio una provocación aquí porque nosotros tenemos que exigir respeto. Además de eso el señor Escarri también con una grosería con la mano y señalándonos y descalificándonos. Entonces bueno, rechazamos esa violencia. Y además queremos felicitar al pueblo de Venezuela que a pesar de toda la campaña que lanzó la derecha, que no iba a haber Semana Santa, ha venido aquí porque nuestro gobierno le ha colocado un dispositivo social y de seguridad a todas y a todos desde la madrugada, una atención con todos los cuerpos de seguridad. Y la gente está viniendo a su misa a pesar de esa agresión que hemos sufrido el día de hoy. Los chavistas somos hombres y mujeres de Dios. Somos hombres y mujeres que valemos mucho y nuestra dignidad, nuestros valores se respetan. Por eso exigimos el respeto a todos nosotros por parte de ese señor que lamentablemente no merece estar en el cargo que está agrediendo en la Semana Santa al pueblo. Y además también a una periodista del Canal 8, a una periodista de Telesur también fue agredida. Nos empujaron. Una falta de respeto totalmente. Sin embargo, seguimos aquí acompañando al pueblo de Venezuela para que sienta la confianza y sienta ese respaldo que le da nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro Estado Mayor de Caracas, nuestro camarada Jorge Rodríguez y Carolina han colocado un equipo de acompañamiento a todo el pueblo de Venezuela. Sigamos aquí, vamos a hacer el recorrido como todos los años. Nosotros somos devotos, somos católicos y venimos a nuestra iglesia y tenemos derechos. Y la iglesia es para todos. La iglesia no es para un sector nada de más, como lo han querido hacer ellos ahora que quieren dar un discurso para provocar. No, señor, respete usted. Usted no está llamando a nada a la paz. Usted está dividiendo. Usted lo que quiere es dividir y no lo va a lograr. Porque para eso la voluntad política de la mayoría lo vamos a lograr. Porque quienes pedimos e impulsamos la paz somos nosotros todos los días, como lo hace nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, muchas gracias. También vamos a conversar con Jeffrey Erguello, miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jeffrey, estabas en el momento donde se inició este impase. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las palabras específicamente del Cardenal Urosa Sabino? Bueno, el Cardenal Urosa Sabino, lamentablemente tenemos que decirlo así, lanzó unas palabras y un discurso politiquero. Nosotros vinimos a la juventud revolucionaria a escuchar la misa en la Santa Sede, en la Casa de Dios. Y nos parece preocupante y también es sumamente triste que escuchemos al Cardenal Venezolano a dar un discurso politiquero, a decir y a hacer actos que no deberían de estar dentro de la Casa de Dios. Y lo más importante que tenemos que decir es cómo se veía con odio, con mucho odio se veía algunos compañeros. Por ejemplo, en este momento yo tengo algunos videos que grabé y atrás de cámara, pasa que existen dos tipos de cámaras, si tuviéramos la otra. Aquí yo tengo grabado, por ejemplo, uno de los de seguridad de la iglesia, que ellos estaban con mucho odio, agrediendo e insultando y tratando de golpear a uno. Bueno, fácilmente, si usted voltea la cámara lo puede ver, atrás de nosotros se encuentra uno de seguridad de ellos que estaban allí. Entonces, ¿cómo es que un seminarista, cómo es que unos munaguillos, cómo es que unos compañeros que están prestos al servicio de Dios estén entonces con el discurso de odio? Que en los ojos se le ve el odio. Compañeros, nosotros vinimos simplemente para acá a escuchar la palabra de Dios. No vinimos a escuchar un discurso politiquero. Pareciera que verdaderamente los mercaderes han tomado nuevamente el templo después de que Jesucristo lo sacó hace siglos atrás. Nosotros repudiamos contundentemente todas las agresiones que se generen. Repudiamos contundentemente todos los hachos terroristas que se están realizando. Pero repudiamos más aún que exista un cardenal o la alta iglesia eclesiástica que esté gritando libertad. ¿Libertad de qué? La libertad. Me imagino que de ellos mismos que los tienen oprimidos y que los tienen reprimidos. Además, valga la redundancia, es por eso que nosotros desde aquí le decimos a todos ustedes que aquí estamos los chavistas. El pueblo revolucionario con paz y con amor en las iglesias para escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo para escucharla con mucho amor y mucha fe.